Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Pedro Flores, creador de GTR y fundador de GTR Academy. Me encuentro en uno de los mejores hoteles de todo el mundo. Y el día de hoy te quiero platicar acerca de la legalidad de GTR Academy. Fíjate que GTR Academy es una empresa 100% legal. Estamos fundados en la ciudad de Monterrey, en la notaría número 24, en el centro de la ciudad. Esto en México. Nuestra razón social ante el SAT, que es el organismo que regula los impuestos en México, es The Six Figures Factory, S-A-D-C-V. Estamos haciendo las cosas muy bien para que tú puedas venir, emprender y saber que tus comisiones van a llegar siempre puntuales, siempre a tiempo, porque estamos haciendo las cosas conforme a la ley. Para que tú puedas tener un residual súper espectacular y que puedan vivir la vida de sus sueños. Es que yo estoy aquí en uno de los mejores hoteles del mundo, pagando una tarifa bastante alta en una habitación bastante exclusiva, porque gracias a lo que gano en GTR Academy con su plan de compensación, al cual tú también vas a tener acceso, es sólido, es legal y es 100% utilizable. Cualquier persona del mundo puede emprender en GTR Academy. No importa de qué país es, no importa su religión, no importa su color de piel, tampoco importa su nacionalidad. Operamos en cualquier parte del mundo. Ven, contáctame para que tú inicies en GTR Academy y yo te ayude a resolver todas tus dudas y te de mis mejores trucos y consejos para que ganes dinero de inmediato con nosotros. Contáctame porque aquí abajo te estoy dejando mis datos de contacto.